Este jueves estuvo de visita en Pérez Celedón la directora de inteligencia comercial de la promotora de comercio exterior. Definir las estrategias a seguir en el cantón a largo plazo fue una de las prioridades de la funcionaria, de la mano con los encargados de Procomer en la zona. Mi departamento es el generador de conocimiento, es una combinación de con base en datos, queremos vislumbrar el presente y el futuro comercial en particular, pero también social de una región. Venimos a colaborar a la región, en este caso a Laura Flores, en la definición de la estrategia de largo plazo para esta región, potencializando lo que tiene y lo que puede llegar a tener. La especialista en datos dejó claro que la región tiene números poco positivos y con causas bien identificadas. Esta región a nivel de comercio exterior por lo menos ha estado flat por muchos años y con la situación particular de 2019 casi que decreciendo. Entre los factores de influencia, la alta concentración de depender de una sola industria, la de aceite de palma. Y lamentablemente también con unas pocas empresas representando ese sector. La idea de Procomer es que haya más alcance en diversidad de productos y diversidad de países a los que se llega a exportar. De hecho aceite de palma se concentra muchísimo en un solo país. La idea de estas visitas es descubrir qué tiene la región brunca para diversificar las opciones comerciales. Descubrir qué es lo que tiene brunca para potencializar más allá de aceite de palma. Es una región rica en plantas medicinales. Sin embargo, para comercializar principios activos o utilizar esas plantas medicinales hay que profesionalizar la cadena. No es simplemente vender en un paquetito o con algún sellito en supermercados. Es volumen pero seguridad alimentaria. Entonces le vamos a tratar de fortalecer. Para la directora de inteligencia comercial de la promotora de comercio exterior, la zona tiene material humano para conseguir un crecimiento. Es muy optimista y brunca tiene que creérsela, como todo el país tiene que creérselo, por el talento humano que distingue al país y brunca no es la excepción. Aquí bien que mala experiencia y la conexión que tienen muchos ciudadanos con Norteamérica. Les ha facilitado probablemente el inglés, les ha facilitado la visión de negocio, por lo menos les ha sembrado la semillita de empresariedad. Entonces lo veo bien. Hay voluntad, hay capacidad. Solo hay que tratar de orientar para que sean lo más rápido y con el mínimo riesgo posible. La idea es continuar diseñando las líneas de ese crecimiento para una zona que sigue soñando con una alza en su economía.